Hola amigos de Locos por el CarAudio Les voy a presentar otro trabajo del taller Adriano's Garage Una boutique y taller de instalación de equipos de CarAudio Este es uno de los autos que tiene el propietario Se trata de un Volkswagen Jetta Es año 98, tercera generación Tiene algunos accesorios deportivos como Zulip en la parte frontal, le cambiaron los paros Sus rines son de 18 pulgadas Con barrenación de 5 en 100 Frenos de disco En las 4 ruedas Discos hiperventilados Vamos a ver el trabajo que le hicieron en la cajuela Para empezar ahí está el sello de la casa Instaladora que es Adriano's Garage Él trabaja mucho con la marca Rock Series Le ha gustado mucho el desempeño de esta marca mexicana Por eso le montó dos subwoofers de 10 pulgadas de la serie OS Con su caja acústica que está entonada a 65 Hz Con 35 litros de capacidad Lo cuestionaba un poquito al instalador sobre la combinación que hizo de vinil con la alfombra Dice que le gustó mucho y quería hacer algo diferente Por eso es esa combinación de colores Aquí en uno de los costados le puso un capacitor de la marca HF Hay quien no cree mucho en el trabajo que realicen los capacitores También dicen que no está de más el poder integrar un capacitor Y aquí en el costado izquierdo de la cajuela Le fabricó un sencillo panel para la instalación De un amplificador mini también de la marca Rock Series Este es de cuatro canales modelo RKS P800.4 DM Y ese pequeño amplificador se encarga de alimentar un set de dos vías de la marca Focal Instalado en las puertas delanteras Y un set de dos vías tipo Open Show de la marca DV Drive El cual está instalado en un panel fabricado en la zona de la sombrerera Y para el par de subwoofers de la marca Rock Series Está este amplificador que es uno de los más potentes que tiene Rock Series Ahí se ve el modelo que es RKS UL3000.1 Es uno de los amplificadores más potentes que tiene esta marca mexicana Aquí se observa la bocina de 6.5 pulgadas Que forma parte del set de dos vías de Focal Y el tweeter se instaló en esta parte Donde vienen las bocinas originales en el tablero Y aquí tenemos la unidad principal que es una Alpine modelo UTE 73BT Y este es el panel Que se fabricó en la sombrerera Para instalar el set de dos vías Tipo Open Show Que es de la marca DV Drive Con medio de 6.5 pulgadas Yo creo que para Open Show Este es el set Que más ha vendido la marca DV Drive Y este es el trabajo de todo el panel La verdad es que está muy 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 bien instalado Se integró bien Y esos detalles en rojo Lo hacen destacar bastante Cabe resaltar el trabajo de tapicería Que tienen estos asientos del Jetta Se ven bastante cómodos Esos respaldos de los asientos Y ahora sí Vamos a poner un poco de música Vamos a poner un poco de música ¿Cuál es el tiempo? Muy bien Pero afortunadamente tuvimos la oportunidad de hacer la grande, de hacer la canción que a partir del 19 de marzo, de acuerdo muy bien porque ese día fue mi aniversario y aparte fue mi cumpleaños, ese día lo estrenamos, ayer en el Espanero Olímpico Y ahora todo el mundo la toca y eso para mí es mucho, es mucho ver que los sonidos siguen la música del Cibolei Así que bueno, vamos a terminar el compacto jóvenes, vamos a darle ritmo Los huahuacos La que, la que, es para la joana que se parece a la ruana La joana, la joana Que me regaló mi hermana Barranera y bolserrana La lección de pura olanta Más de sí Tres Más de sí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!